Vuelvo a ti, horuro del folclore, camino al socavón con fe y devoción ¡Sinpa! ¡Sinpa! 100% Zuri Mana ¡Upa! ¡Sinpa! 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 Atraspurenó el tiempo y no te olvido, comió un muro gran capital del folclor Tierra obrera de Mineral Copatía, de historia lucha con gran devoción Tierra obrera de Mineral Copatía, de historia lucha con gran devoción Son tus calles, son tus campas tradiciones, que llenan de sentimiento el corazón Tierra obrera de Mineral Copatía, de historia lucha y de inspiración Tierra obrera de Mineral Copatía, de historia lucha y de inspiración Voy camino al socavón, con mi linda madre Panchita Recuerdos que no se olvidan, bailando con mi gran devoción Con mi oruro del folclor, donde crece viva inspiración Tierra de sangre obrera, de Bolivia es capital folclor Para ti, mi oruro del alma Oh, 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 oh Son tus calles, son tus campas tradiciones Que llenan de sentimiento el corazón Tierra obrera, de minera, alcopagia De historia, lucha y de inspiración Tierra obrera, de minera, alcopagia De historia, lucha y de inspiración Voy camino al socavón Con mi linda madre Panchita Recuerdos que no se olvidan Bailando con mi grande fusión Con mi oruro del folclor Donde crece viva inspiración Tierra de sangre obrera De Bolíne es capital funclo De Bolíne es capital funclo Música 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 Tomás